Divirtiéndonos, echándonos unas risas, espero que estéis cómodos esta mañana, estáis a gusto. Mejor que en brazos. Bueno, así me gusta. Bueno, yo no sé si mucha gente sabe que vosotros no os llamasteis siempre Celtas Cortos. Empezasteis llamándoos Colectivo Eurofolk. ¿Por qué el nombre? ¿De dónde viene lo de Celtas Cortos? Bueno, a ver, primero vamos a decir de dónde viene lo de Colectivo Eurofolk o lo de Colectivo, porque nosotros nacimos en el entorno de un instituto como estudiantes. En Valladolid, ¿no? En Valladolid, eso es. Y digamos que era una actividad extraescolar musical de un colectivo que nos llamamos Colectivo de Música del Instituto de Licias, que es el barrio de Valladolid. Un profesor de francés tocaba el violín y cuatro estudiantes tocábamos una flauta, una guitarra o otra flauta y así empezamos. Por eso lo del nombre ya cuando nos presentamos a un concurso ya en el entorno de Valladolid, como que lo de Colectivo del Instituto no tal, pero nos gustaba lo de Colectivo. Entonces, hacemos su Fall Rock, Fall Eurofall, nos estaríamos con la cosa de Europa ahí ya metiéndonos en esa época. Y por eso Eurofall. Nos duró muy poquito porque ese concurso lo ganamos en junio del año 1986, ganamos ese concurso, que nos dieron 100.000 pesetas, primer premio. ¿Te acuerdas, eh? ¿Qué hicisteis con el dinero? Perfectamente. Ahora te lo cuento también. Yo no me acuerdo qué hicisteis con el dinero. Yo te lo digo ahora perfectamente. O sea que si no me acuerdo igual es que... No, a ti no te digo el da pasta, creo. Ese concurso que se hacía en una discoteca estaba patrocinado por Radio Popular, que era un poco lo que era la cadenación o la coppe de allí, de Valladolid. Entonces fuimos a la emisora Radio Popular a recibir el premio como ganadores y ahí nos bautizamos ya como Celtas Cortos, en junio del 86, exactamente. ¿El nombre? Pues la típica lluvia de ideas entre todos, porque habrá que cambiar Colectivo Eurofall, tal, un nombre así más tal, y surgió eso porque era un tabaco, mucha gente no lo conocerá, pero era un tabaco que existía entonces y lo fumaba el batería. Era Celtas Cortos y, no sé, con la música celta irlandesa que hacíamos mezcla, nos pegó y así fue. No me has respondido qué hiciste con las 100.000 pesetas. Sabía que estabais ahí pendientes. Todo el mundo pendiente, 100.000 pesetas, estamos hablando de 600... Euros de hoy, pero claro, en el 86 no son los 600 euros de hoy, sería algo más, ¿eh? 100.000 pesetas, hemos ganado un concurso, joder, debemos de ser buenos, ¿no? Venga, vamos a grabar una maqueta, como Dios manda, y nos lo gastamos en eso, en grabar una maqueta, en un casete. O sea, no fue en una fiestaca. Algo sobró para... Bueno, seguimos jugando con vosotros, vamos a hacer una cosa que aquí llamamos Classic Test, os vamos a poner una situación determinada de la vida, ¿vale? Y os vamos a poner dos canciones, dos canciones que tenéis que elegir una de ellas, pero por lo que dice la letra, no porque os mole más una canción u otra, sino que en función de la situación que os planteemos, pues tengáis que elegir una u otra. Os explico. Empezamos por la primera. Si miramos al pasado de este país, cuando estabais empezando allí, en la España de los 80, y la España de hoy, ¿cuál es vuestra reflexión? ¿Creéis que las cosas, afortunadamente, sí han cambiado, como cantaban Presuntos Implicados, o...? La vida sigue igual O, Zifu, todo sigue más o menos igual. Me quedo con Julio, y lo sabes. Y lo sabes. Vamos a por la segunda, venga. Bueno, pues cuando os han dejado alguna vez, si es que esto os ha pasado, ¿cómo os habéis sentido? Por un lado, ¿os podéis haber sentido de esta manera? No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, de Coquemaya, o tal vez os habéis sentido de esta otra manera. Libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Julio, te toca. Pues hombre, yo creo que ya con la edad que tenemos y todo lo que nos ha pasado, pues hay de todo, ¿no? Yo me quedo con una y con otra, pero realmente, al final, yo creo que los errores en la vida son nuestros mejores maestros y solo tienen que servir para crecer como personas. Qué bonito ha quedado, ¿eh? Libre, se queda con el libro de autoayuda. Bravo, bravo. Me ha encantado, me ha encantado. Bravo, Nino. Zifu, a ver, si te vas de vacaciones, tú en concreto, ¿cuál suele ser tu preferencia? Mediterráneo, ruta, de calor. Mediterráneo, a ver, ¿qué es? Playita, Mediterráneo, sol, calor o... Aquí va en playa. O nada de playa, prefieres montaña y otro sitio distinto. O la cabaña del turmo, ¿eh? Uf, que... No quiero quedarme sin nada, pero vamos. Las dos cosas. En primera instancia, ahora mismo, cogía... Me iba a Mediterráneo, sí. Ahora sí, ¿no? Ahora mismo, sí. Bueno, vale, una paellita y eso. Bueno, terminamos. Pues mira, tenemos una edad que todos somos classic, podemos decir. Antes preguntábamos cuál era vuestra mejor edad. Esta es en un muy buen momento, ¿eh? Pero ahora sí os proponen salir de fiesta, ¿eh? Hasta altas horas de la madrugada. ¿Qué pensáis? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche. Puede ser vuestra gran noche, como dice Rafael. O, sin embargo, os puede pasar esto otro. Tienen cara los dos de haber vivido muchas noches. Muchas. Rafael, forever, forever. Además, esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí, sin duda. Nos hemos pasado varias giras que teníamos un premio que nos dábamos nosotros entre la banda de quien salía por la noche. Era el premio de Artura. O sea, de Artura, pero de... No hay Artura. O sea, no hay cansancio con H, ¿sabes? Entonces era el que de una noche a otra. Elaboramos una tarjetita plastificada. Una tarjeta plastificada. Entonces, según iban ascendiendo en el ranking unos otros, uno era el titular de esa tarjeta. ¿Quién estuvo más veces de primero en ese ranking? El batería, como siempre. Los baterías son siempre los... El que fumaba setas con su... El primero ese y luego el siguiente. No, los dos baterías. Todos, todos sin Artura, ninguno. Bueno, pues estamos conociendo un poquito más de cerca lo que ha sido parte de estos 30 años de carrera y con esta gente tan maja como lo siguen siendo los celtas cortos. En los 40 Classics, celebrando sus 30 años de carrera. Los 40 Classics.